Hola, soy Enisabel Castrellón y los invito para que este lunes 27 de julio a las 8 de la noche me acompañen en una nueva entrega de Modelando Valores. Conoceremos la historia de la profesora Milvia Solano, escritora nacional, y de Jorge Santos, preparador de jóvenes futbolistas. Los espero aquí, el lunes 27 a las 8 de la noche, por las pantallas de FTV, totalmente bueno.